Hola, hoy vamos a hacer un postre muy rápido, muy sencillo, son unos franes de huevo hecho en el microondas, se tarda nada en hacerlo y vamos a hallar con la receta. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes, 2 huevos, 200 mililitros de leche, 40 gramos de azúcar y caramelo líquido para el molde. Vamos a echarle caramelo líquido a los bordes, yo he usado o voy a usar unos bordes individuales que son más pequeñitos. Batimos ligeramente los huevos, añadimos la leche y el azúcar y removemos el vino. ¡Gracias! 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 Vertemos la mezcla en los moldes a través de un colador. Colocamos los moldes en el borde del plato. Lo vamos a hornear 4 minutos a máxima potencia, en mi caso 800 vatios. Calcular bien vuestro horno porque todos son diferentes. Al acabar los 4 minutos de cocción dejamos 2 o 3 minutos dentro del horno apagado. Pues nada, después de unas horitas en la nevera para que coje bien, ya tenemos aquí nuestros flanes de huevo, súper rápidos, súper sencillos y riquísimos. Y ya está. Esto es todo por hoy, chicos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!